Pascual Carranza es un migrante originario de Guanajuato, que se gana la vida plasmando su arte en conchas de mar. En el muro fronterizo de Tijuana, el artista mexicano dibuja animales, personas y paisajes que atraen la atención de turistas nacionales e internacionales. Te saco para comer bien y sin necesidad de perder mi dignidad, porque prácticamente estoy trabajando aquí en la calle pero no estoy vendiendo lástimas, sino que estoy vendiendo mi arte. Yo mismo soy mi patrón, si yo quiero trabajo y si me siento malo nadie me regaña y es lo que me gusta a mí. Deportado de Estados Unidos hace 10 años, comentó que cuando hace los dibujos se concentra tanto en el arte que se le pasan rápido las horas y se olvida del mundo. Si no es aquí en Tijuana, me regreso para mi tierra. Yo para los Estados Unidos no voy. ¿Por qué? Porque lo que quiero es andar libre, como el mar aquí. Y en Estados Unidos, pues está más encerrado uno. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana. Notimex.